Un piquete protagonizado por barrios de pie y la corriente clasista y combativa en Ruta 3, a metros de las vías del Belgrano Sur, en Isidro Casanova. Es un corte que toma ambas manos e inclusive el Metrobús también. Atentos que a través de redes sociales van comentando que esta manifestación se va a mantener durante varias horas como mínimo. Atención entonces, que el cruce de Ruta 3 a la altura de Isidro Casanova, cruce con las vías del Belgrano Sur, está de esta manera en este momento. Tomado inclusive el tránsito del Metrobús, han pasado estas dos ambulancias, se las deja pasar. Fíjate, ahí viene un colectivo. Habrá que ver si la manifestación permite el paso o no de todas las líneas en los próximos minutos. Gracias. 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 Gracias.